¿Hablamos de la situación en Perú? Claro que sí hubo novedades en las últimas horas. Efectivamente, allá lo anunciábamos cuando terminábamos el noticiero, que se iba a nombrar al nuevo primer ministro en el Perú. Esto pasó. Pedro Cateriano es el nuevo jefe de gabinete de ministros, o primer ministro, podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Un abogado, fue diputado entre el 90 y el 92, fue ministro de defensa ya de Ollanta Humala. ¿Qué pasa con el resto del gabinete? Y hubo algún juego de piezas, algunos ministros han quedado, otros han cambiado, la canciller es la ahora ex embajadora de Perú en Francia. ¿Cuál va a ser la política de Cateriano? Obviamente la misma que estaba marcando Ollanta Humala, él es un liberal en lo económico, así que probablemente continúen las políticas neoliberales que conocemos que aplica Ollanta Humala en el Perú.